Muy buenos días a todos. Una vez más vamos a proceder al sorteo del expediente ingresado del Tribunal de Apelaciones de Muñeca y Adolescencia y General Adolescente de la Circunstitucción Judicial de Cazapá. Tenemos a la vista un expediente que vamos a proceder la desinsaculación del miembro preopinado. El expediente caratulado Regulación de Honorarios Profesionales solicitada por la abogada Sonia Cardoso en el juicio caratulado SRSB sobre Reconocimiento de Filiación. Preopinante en este expediente el doctor Luis Fernández. Muy bien, continuamos así entonces el sorteo del miembro preopinante. Que tengan todos muy buen reto de jornada. Muchas gracias.